Flavio Azaro, uno de los periodistas argentinos que calificaron como una mierda el fútbol mexicano, mandó una aparente disculpa por sus palabras en la emisión del programa Fútbol al Horno, aunque finalmente terminó reiterando su opinión sobre el balompié azteca. Durante su programa de la estación Radio Latina FM, Azaro comenzó diciendo que ama a México y a su gente, pero de inmediato agregó que el fútbol de la Liga MX es una cagada. Quiero hablarles a ustedes, a los mexicanos que vieron ayer, domingo, fútbol al horno y están enojados. A ti mexicano que me miras y que me puteas por Facebook, por Twitter, por Instagram, que me están difamando, les quiero decir que los amo, amo México, amo Acapulco, lo dije al aire. Ustedes se quedan solo con malo. Pero su fútbol es una cagada. Es malísimo, es poco competitivo, me aburre, jamás miraría un partido de fútbol mexicano, aseguró el comunicador.